Música Aquí Soccer vs. Fútbol Un gran personaje, un hombre que tendríamos que hablar mucho de fútbol, un conocedor Hoy aquí un gran equipo limeño, él mostrando su sapiencia De haber sido un gran jugador, ahora un gran estratega acá en el estado de Georgia Obviamente tiene una página con muchas cosas que mostrar Y esto lo engrandece a un equipo como limeño Soy tu seguidor, obviamente creo que vas por un buen camino Pero ahora vamos a lo que nos concierte Un partido complicado, lo perdieron en el primer encuentro La revancha y aquí aparece tu conocimiento, nuevas tácticas, nuevas ideas Quiero que me explique como aparece Marco, brillante, va a meter ese gol Y ahogarlo a Morelia No, gracias don Alparo por la entrevista Y no contento por el resultado Creo que cuando uno pasa esta ronda de cuartos de final Ya se pone contento, vamos a una semifinal Y bueno, contento por el trabajo que están haciendo los muchachos La semana pasada perdimos contra este mismo equipo Que es un muy buen equipo Tiene jugadores de buen nivel Pero nosotros vamos en nuestro camino con los jóvenes Mejorando cada día Creo que tenemos un promedio de jugadores de 20 años Que están jugando muy bien, con mucha personalidad Y eso es lo que vamos buscando Por eso estamos aquí en esta liga para enfrentar a buenos rivales Claro, ahí vemos Me lo explicaba también en tu página Es un equipo bastante ordenado En lo que se llama preparación Preparación, trabajo de semana, entrenamiento Y esta es una gran ventaja para un limeño Que en otros equipos escasea la idea En cualquier equipo Obviamente a muchos me va a chocar lo que voy a decir En cualquier equipo, cualquiera puede ser director técnico Limeño hace la diferencia porque tiene a un sapiense Y ese eres tú, Josué Por todo lo que tú has marcado para el fútbol Y te has ganado el respeto del medio informativo ¿Qué puedes decir con este enfoque De tener una página exclusiva para limeño? No, en eso estamos trabajando Creo que todos sabemos que yo fui profesional Y hoy quiero transmitir un poco de eso a los jóvenes Creo que había muchos jóvenes que estaban perdiendo su nivel acá Y eso es lo que tratamos de hacer en limeño Que ellos sientan algo diferente Yo sé que es fútbol amateur acá Pero bueno, de esto vivimos A nosotros nos gusta el fútbol día a día A usted ve el lunes, martes, miércoles Todos los días estamos en las canchas Entonces quiero que los muchachos sientan eso Sentir un poco más de profesionalismo Sé que no estamos llegando al nivel profesional Que tiene que ser Pero ellos están sintiendo algo diferente Como usted lo dijo, a los demás equipos Entonces nosotros entrenamos durante la semana Estamos ahorita en esta liga Los domingos jugamos acá también en Premier Ahorita que tenemos la pausa de UPSL Entonces eso es lo que buscamos Que los muchachos sientan algo diferente Que estén viviendo algo diferente Y creo que lo estamos logrando Claro que sí, José Valdame Para mí ha sido un enorme lujo Haberte hecho de entrevista Obviamente siempre me respeto Y mi admiración a tu persona Por todo lo que tú enfocas Y espero pues de que esto siga creciendo Para mí en común Para todos estos chicos Que tú sabes que esto es lo que te gusta hacer Como yo y como tú Darle el enfoque de seriedad A cada encuentro que ellos vienen Algo que agregar No, yo espero siempre agradecerle a usted Por su amabilidad Por su calidad de persona Usted sabe que desde que yo vine acá Hemos tenido una buena relación de respeto y todo Y agradecerle por siempre Tener el concepto que tiene de uno Usted sabe que el concepto es mutuo Y como le digo Nosotros seguir trabajando con Limeño Esperamos seguir haciendo las cosas Por el camino que vamos Y mejorar día a día Y como siempre digo Jóvenes que tengan talento Y que quieran estar con nosotros Nosotros les damos la oportunidad Así que bienvenido a todos Y siempre gracias a usted Por estar pendiente de nosotros Gracias a ti Josué Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!